Música Mi tono, octubre sin sol, hotel impaciente en mi habitación No esperes, me digo, espera por Dios, aligera el paso que nunca llegó Mi olvido te busco, y un adiós me encuentro, escucho tus pasos porque los intento Creí que creyendo podría pasar, paso sigue cierto, pero sin pasar Y tengo tus pasos perdidos, la cama revuelta por escalofrío La luna no brilla, ingresa en urgencias, la calle el ruido Lo alivia hasta plena, me quedo lo tuyo y lo mío Me guardo las noches donde nos quitimos Se queda en el aire lo que imaginé Te dejó este intento esta última vez Música Mañana de nuevo tendré que empezar Desearé de menos y mirar atrás